Esta es la Universidad de Oporto en el curso de la Universidad de Ciencias de Información. Completa en su currículum una gran cantidad de publicaciones y también una gran cantidad de proyectos de investigación. La ponencia que me voy a presentar esta tarde es esta sobre la formación y la información de comunicación en la época actual en Portugal. Muchas gracias. Gracias por la dedicación. Nos vamos a hablar todo, te hago a partir de ahora, te haré, ¿cuánto qué? Puedo decirnos un currículum en la iglesia, en esta tarde. El tema de las formas de estamos en Portugal, que es como los diferentes países, donde nosotros en Europa, o en la realidad de la Uribe y la Uribe y la Uribe, Solo será comprensiva si estuviéramos en consideración de otro grupo de cursos que, en mi opinión, tiene su parte jurídica en las últimas tres décadas de 2019-2020. En Ciudad, informe combinado para estudiar la diversión, es algo que es la idea de estudiar una enorme necesidad de estudiar. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Dizemos que há um centro da história que há um centro da história que há um centro de valorativa a autorização até que vai marcar o centro técnico que vai ficar ligado nas a classes originais. Isto é o curso de um centro da história que foi simplificado em 1901 e que se passou a ser um centro de valorizada e em 1901 e que se passou a ser um centro de valorização em 1901 e que se passou a ser um centro de valorização. y va a dedicarse en el general de la comunidad hasta el 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre, a la altura en que, digamos, se prepara aquella ciudadana, que se prepara la ciudadana, que se prepara la ciudadana de la comunidad. Por lo que decirse que la ciudadana es la saludada y de repente, si, para estudiar un planificado, en general de la comunidad y de la comunidad, es igual que, en lugar de identidad, es igual que la ciudadana de la comunidad, la ciudadana de la comunidad etc. y por el lado, el tema de la administración profesional, por el lado, que está aquí en paralelo con la universidad, porque es la universidad primera, de estar con los cursos muy ligados a la universidad, y en el año 2013, el examinamiento de los cursos de la Universidad de Coimbra y la creación de los llamados TRET. El aula de la Universidad de Coimbra y la crece que LEGO comenzando a la educación especial en la Universidad de Coimbra y la crecería en limpieza. Háจvo a las 2 empezado a ser la Bu Estamos TRET. Por lo que pasa, el curso de chias venidas se han administrado, desde el primer punto, a la estomática, la estomática, la biblioteca, la estomática, la estomática, la biblioteca, la biblioteca, la estomática, la estomática, la biblioteca, y el TNTD, que va a ser un curso de acervos, por ejemplo, que se está a observar no trono digital, que es, Como así que as una familia para diferenciar los artistas, son las vías de desvaraçado y a los 2 años. Si es, aquí va a tener 3, existe variantes antiguos y de protección y alimentación. Una vías después, a nivel de carretera de la administración pública, sólo será cancelada en 1901. Vos a tus cerebros y los testemakers, los estudiantes, los estudiantes, los ciudadanos que no se encuentran, se caben a tener una explicación de 2 gente que está enfocada a las personas que han reconocido Y ahora pueden hablar con las características y algunas de las áreas que han conocido con la crisis económica, como la primera מכ . Es decir que en este caso entran, porque, como se poner la cuenta en el equipo, En aquel tipo de situación en que nosotros, los vecinos de cualquier lugar de edad, tenemos que buscar un lugar de problema, que tenemos que responder, no nivel de nada, que el colectivo no más listo, no nivel de gripeca, no primario, y no. Esta es la respuesta con la función de esta. Por lo tanto, los vecinos, los pacientes, y los que están en la edad de la edad de la edad, los colectivos como actuales, en aquel tipo de estrelas, el Markano Federico presidenta por la Universitat de Uruguay que es el diario de un paciente en ciencia ambiental, en las 3, 2 y 6, los estudiantes de sucesos, que es el paciente de la intervención de los pacientes de ciencia y de la información de la ciencia ambiental. El primer de clases, el de los trabajos de la ciencia ambiental en los 90, estudiantes en ciencia ambiental, con los que existen un paciente de ciencia ambiental, en un paciente de ciencia ambiental, en un estado século, Es una universidad que va a estar en los primarios de la edad y en la edad de la edad y después va a estar en la edad de la edad de la Universidad del Porto. El trasero de la universidad y de ninguna. Entonces el principal esfuerzo va a estar en ese caso en algún video de consta de NFL y de la edad de la edad de la edad general. que indiquen que estos sectores, además de utilizar la técnica superior, no se puede perder una parte de uno, por lo que estábamos a hablar de adentro, no tiempo de informar que las tecnologías, igual que los consumidores separados. Por lo que vimos, las escuelas serán mediados con 200 índices. En el año 2020, en el año 2005, tuvieron el primer recurso, y tuvieron lanzado a licenciatura. La primera licenciatura en licenciación de licenciación, enidad del cuerpo, por lo tanto es un funcionamiento en la de la región, y en el año 2005, tuvimos un total de 16 colectivos de especialización en licenciación del comercio. Esto es, nosotros continuamos enfrentando los cursos para hacer las operaciones durante las escuelas y explicamos que teníamos el desenvolvimiento anormal de que tenía un nivel de población entre otros. Finalmente, abrimos al costo de 2005, de la situación de Bonca, el gran año fue el año de 2007, de 2008, digamos que fue el gran año de 20 años de creación de la licenciatura, a pesar de que me hacía aquí en tiempo de elevar los cursos de antiguos de forma de igualdad, que hasta el nivel son, tendríamos que diminuir con la creación de la licenciatura. Por lo tanto, ¿sabes por qué? Cada área militar, a la licenciatura de la licenciatura, se venía por su parte de un curso superior, desde el tercero, tiene la licenciatura de la licenciatura, así no tiene una formación de costos de la licenciatura, en el tercero, aunque como creador que yo creí, él no tiene que explicar que existen la licenciatura, en la formación de la licenciatura, en la formación de la licenciatura y en el que trabajan los cursos de la licenciatura, que están en estas formas de la licenciatura. Son dos movimientos profesionales, convidados a todos los movimientos sociales. Y yo sí, también, es un autoridad. Y soy cliente. Y no se puede hacer, y no se puede hacer más de otras cosas en este momento, ser profesionales, profesores y investigadores. Sería que no hay voz de la paz. Por otro lado, a contra de los movimientos científicos, incluso también de mujeres y de gente investigador, ocupados de gente, de los movimientos sociales y de los movimientos sociales, a través de la participación de los movimientos científicos de la formación y el principal integrador es indicado, es la administración de mujeres. Y si yo sí, como los movimientos sociales, tengo que estar en la parte de la feira, van a estar enganchando, al menos de los puntos que ellos están, los efectos después de los 7 puntos, y ellos van a existir en la zona de la paz. El feminismo ha hecho un movimiento, y quien está contestando a la gente es conscientes, que la anterioridad además es que no existen una foto a parte de la pregunta criminal ni las realizaciones de la gestión particular con respectivo de las personas. En el año 2003, en el año 2005, en el año 2005, está en el año 2007 con los efectos de los estudios disponibles. En el año 2001, en el año 2005, en el año 2006, en el año 2007, el marking en el pecho del edificio del laboratorio de los estudios de Estado, en el que se aprueben a la cuerda, la que se aprueben a la biología y la corrija enorme de los estudios. Una arquitectura de la Escuela Internacional de la Universidad de Ecuador en España que se utilizó desde los últimos años del año 2020 a llamar a la Escuela Artística de Ocran. Nosotros somos una escuela de especialidad, somos una escuela de ciencia y de formación. Ahora una cosa más fuerte es que fue tomado con una administración, una audiencia de formación propia, antes de un año, con todos los tíos de formación, con los titulares que tuvieron que parar y todos los tíos de formación, y dar a ver que es el propio profesional que se conoce, la realidad de que el profesor profesional no es una profesión de futuro, en la arquitectura, con ciertas condiciones. Cuando se va a hacer la ley de general, cuando se va a hacer la carrera, es la tirada, es el medio de arquitectura, es el medio de arquitectura, Es el medio de arquitectura, en el medio de arquitectura, que se va a hacer la ciencia y de la verdad, es el medio de arquitectura, No hay nada, no hay nada de burocrata, el sistema tecnológico que nosotros no tenemos. En el caso, el modelo que ahora fue refeitado de buena, como nosotros fue refeita, se va a los estudos de guanileo. Prácticamente no se dio. El horario fue fue comparado con el europecial, el eurocaria y al ESP, nosotros debemos de ir a la inciencia, la ninguna es simulación biológica. La línea de intuos, de otras autoridades que sirven en fin, que se acababa con la c tara, la salina del hormón, un inquidado mínimo, fue un efecto, digamos, que en esta área de la construcción de la construcción de la construcción del empire en el can�al que también les hanlado el gobierno de la fundación. Lo que se dice realmente, es el Perro, es la educación y la educación de la construcción, entonces el control del 15 y el 4 Rightea han se celebrado en el artículo 16 y aparte de los cremosos de la construcción del parte más del 10. Se preparar el curso de las disciplinas, lo que está adorado a poco, es la ingeniería, es parte de la ingeniería y el área personal privada y el área tecnológica de la salud, lo que está todo es el proyecto. Para el área de técnico, hay algo que esenciales en otros contenidos, no sólo tenemos los ejercicios en todo, que es una competencia ni de comunicación, pero también la atención en la institución nacional, que es un ejercicio de la organización para la actividad, y que nos han tenido un ejercicio en todo el trabajo que se hace una organización de la salud. Esa es la investigación de la salud. Lo que ha dicho, es un ejercicio de la salud, y una primera educación, que después es como una salud de la salud, un ejercicio de la salud en la comunidad. con participación municipal y a personalizarse a los direitos, a la tecnología, a las organizaciones, a la tecnología y a la tecnología, por lo tanto que pasó por algún tipo. Tanto así, con una estructura curricular, titular también hay reservações localizadas en la medicina de la disciplina. Incluso, yo creo que es como el guiador, las más limitadas a perder la disciplina si tienen platja de comunicación para la edición y de traficción, como si títulos, como esta clima de comunicación. Y por tanto, no quiero decir quí están, tienen que estar como sí que está en la tierra, sino que no buscan moverle de clima de la madre. Si tienes que serán a un alimento de unarichta linea, esto hosts una buena salud, es una buena salud sobre la salud, y esto es la salud, pero, ya está, la salud, de las que no fueron la salud, y el técnico para el equipo, después de lo que él sentir, que gusta, y será de lo general. No obstante que se va a tomar la situación actual, es poder algo que fue manejado para nosotros, que fue este estágio de seis meses en una actividad. Y este estágio era algo para nosotros decirle a palabra de Pablo Cargolari, y ahora vamos a tener un trabajo para el equipo, para concluir el TNPS, y después de lo que él se va a hacer, y después de lo que él se va a hacer, y después de lo que él se va a hacer, y luego de lo que él se va a hacer. Recuerda, si tú nos haces de llamar de un tránsito, los estados que nos vamos a hacer, lo que es que estamos haciendo en la empresa? Alguien dijo que durbar esa, la siria que debemos dar des agrimos fr�egos, resultando a lailia storyt frameworks de las movilidades individuales creación de estudios colectivos de la educación en formación service Crieros de desarrollo físico ya élas a la audiencia de contribuyentes tomáticas creación de justificación de una birth de la salud La vigilancia son sistemas de segunda poridad. La vigilancia son sistemas MAPs, S&S, la segunda con los autógrafos, los estudiantes, las las que aseguraron de que son grandes y las cosas. Existen a los estudiantes de la iglesia, significa que en otro caso, de la ambiencia de la iglesia, El poder de la gente cada año, Normalmente, se pasa en 15 días a tener los alumnos de los hombres desviados. Podemos decir que era alentado. Para el intento de un sector público y un sector privado, en 2017 a 2008, el grupo de pobres de vivas está llegando a un departamento de paz y no está en esta forma. El nuestro objetivo no es propiedad de la administración pública. Se pasa, el intento de un mercado de propuestas y un mercado de empleadores. El mismo se pasa en el que no se vea que el tipo de secretario es una parte mínima de las propuestas. Las bases son las ciudades de Estado. Un mercado de empleadores que ha tenido un profesional durante la propuesta de empleo visita una serie de propuestas necesarias con la mayoría de la administración pública y una clase significante de las ciudades privadas. Por eso, si hay un plan de empleo en la administración pública, en la administraciónge y esta traición de empleo en la desde entonces, y hacer punto en la cifra, y explican algunos números. En este momento, en este momento, 12 de los servicios que tienen cursos de manajar, y el gobierno necesita 12 puntos. Por lo que se puede, ahora mismo, en el rena de este servicio y de este concurso, y este curso normalmente acorde a la población a los especiales de la una ciencia y de la vida. Yo pregunto, donde está la cifra, la cifra y la cifra. Compele, distribuyen los puntos de un sector público que se tomó en barro. Lo mismo de un sector público, el primer de un ciclo, el sector muy barro, libera a la parte de la roya y el colegio de la ciencia y el cliente. Si le preguntan, ¿qué es la rata, el cliente, y dando la atención de los puntos? Repare en las instituciones que están en los estados públicos algunas conclusiones, de un libro de escuelas que hablan de la guerra, así que si quieren ver, hay existen escuelas de las siguientes investigaciones, hay otras personas que están en inglés, hay otras personas que están en las escuelas que están en las escuelas de la comunidad, y hay una necesidad en las que las instituciones como esta, de la ciudad, de la ciudad, las personas, para la encuesta en los gastos. Además, a una diversión de escuelas que están en las escuelas, y en las escuelas publicadas a las instituciones de la necesidad de la comunidad, pero la necesidad de la universidad, están en la necesidad de las escuelas y para las escuelas de las escuelas, que son los en la universidad, y que uno de ustedes en los estados públicos, como yo, a estudiar a poco, donde se va a conseguir organizar las instituciones públicas de extensión y recursos de supervivención del gobierno tradicional. Se ponen a ver aquí, en igual a los 100 estudiantes. Para estudiar, desde que el gobierno se ha dado todas actuadas a otras 8 mil instituciones públicas, más o menos invaldas, se ellos no pueden funcionar de falta de alumnos, tras el enfermo de 2007. Desde el centro de estudios en un año, en 2013, tres de los estudios públicos, una para un médico y una para un entrenamiento privado a los padres. Estos son los que sepan a la luz de los datos en la línea de 2008. Por lo tanto, barras de 5 años. Hasta el año de 2 y 4, por ejemplo, tenemos una proporción perfecta entre barras de 5 casos. Que fue ahora con 8. Las barras se meten en 5 años también. Un caso, de qué? Resultado, 5.5% de barras de 9, por lo que hay que tener las nuevas características creadas. Esto se ha llevado, obviamente, en los seis profesores. Tiene parte de la carrera de una proporción, que aquí tenemos un crédito para ti. Este mes está aburrido, una nota de barras de 5, en un escala de 0,20, en que las regalas obtienen una mecánica de 5, desde el día de hoy, y sería el día de hoy, cualquier cosa, desde el día de hoy. Para empezar a hablar, de la carrera de 1,5, de la carrera de un mercado, de los 2 los. De los 2 iguales. Hay más, para los que tienen, los de 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 los 3. la misma cosa, la otra vez es la misma cosa, la otra vez es la misma cosa. La ligación de las normas que tienen que estar conciencia duras es igual a la derecha de la derecha. Incluso, los medios de comunicación indecisibles se llamaron sin asimilantes dúvidas. Por tanto, desde la fecha de las normas, el gobierno de aquí fue más o menos avanzado. Los medios de comunicación indecisibles fulfilan las claves de la Mitglía de la Ciudad de la Comunidad de la Comunidad? Los medios مت青os son los derechos humanos. Los medios de comunicación indecisibles se alivней del mercado ánbum en el 08000, son las las agres generales que están a trabajar las privadas de la empresa privada a las agres generales de cerca de 57% de los que se han acerciado con el poder de información de su información Hay que estar a algunos de la investigación, a algunos de las quebras, pero no es en asociación que ha sido de la educación. Son las discusiones sobre la salud en los funcionamientos de la salud de la libertad. Así como en la ciudad, los que aquí han sido destinados a las ciudadanas de nivel de la ciudadanía, como la sociedad de Portugal, 2 milímetros de gestión. No cumplió de sumas de años, de todos los días, de la medicina de casa. Fue el edad de 1 milímetro y otro. Y está una organización de las necesidades, 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 todas que usan dos necesidades, las necesidades, los esfuerzos también idenciales. Las necesidades. Esas necesidades. Las necesidades, las necesidades, la integración, todo lo que está...? Meñizó en aquelоне, que tiene que no saber pensar. Portugal arrancó primero de España. Por favor, damos lo que me interesa. No comienzo nos vemos, si no de este gol, tenemos que mirar el ejercicio de la rosa y ver el ejercicio que tenemos de seguridad por lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a vosotros. Hola a todos. Buenas ies. Hay muchas gracias. Choo, muchas gracias. Alguien a todos sus discípulos de los científicos y terroristas, hasta mañana para los que nos vemos, hasta el 15 de junio de 2018. Por favor, dejamos lo que nos vemos ahora. Por favor, tenemos que verlo. Estamos viendo ahora. Luego tenemos que poder conocer más o tema lento conmigo de comienzo en espectro. O que nos tenemos ahí? Claro, vamos a ir muy deseados y transformar en el maíz que yo te amo y autistómago por tu oposición. Muchas gracias. Me agradecemos a la conferencia de la conferencia con plena atención en los datos de las transformaciones de la formación, de la vida, de la vida, de los documentalistas en Portugal. Ahora, muy adiós, vamos a ver si tienen dudos, cinco minutos, si hay alguna pregunta, sí, 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 sí. Gracias.